... ...de Linares, a quien le estamos tremendamente agradecidos. Estamos contentos de recibirles porque hoy día esperamos que hemos puesto en marcha... ...uno de los servicios que nos ha permitido ir alcanzando la dimensión que nos proponemos con el centro. Pero yo no quiero hablar hoy de la plataforma tecnológica que se ha desarrollado aquí en Linares, por cierto, con chicos de Linares, que han construido una plataforma tecnológica basada en una tecnología que se llama Genesis Cloud... ...que probablemente serán de las más sofisticadas y avanzadas de las que hay en este momento en este país. Todo este recorrido que hemos hecho no hubiera sido posible sin ayuda del Ayuntamiento y de la Diputación. Que cuando nos acercamos aquí hace un año y contamos el proyecto, primero no nos creía mucho el entorno. Ellos sí nos creyeron en nosotros. Y gracias a que nos creyeron, pues nos facilitaron algo que parece que es trivial, pero que era muy importante para nosotros. Tener un sitio donde empezar a trabajar, donde empezar a formar gente, donde empezar a reclutar al equipo que hoy está con nosotros. Esto fue hace un año y poco. Sin vuestra ayuda, alcalde, presidente, no hubiéramos llegado a estar hoy aquí contando algunas cosas. Yo no voy a hablar de tecnología ni de lo que hacemos. Voy a hablar de que hoy tenemos aquí 71 personas contratadas. Antes de que llegue verano, pero en las próximas semanas tendremos 37 más. Con lo cual, habernos alcanzado 108 personas bastante antes de lo que estaba previsto en nuestra programación. Claro, cuando alguien se pregunta cómo habéis conseguido construir un centro de competencias digitales para el cuidado de los clientes en Linares en tan poco tiempo. Pues ha sido por las personas que nos acompañan. Por las personas y porque también hay decisiones que hacen cambiar la vida de las personas. O sea, las estrategias públicas pueden cambiar la vida de las personas. Claro, aquí detrás hay una decisión estratégica que es pública, que es hacer frente al reto demográfico. Es una estrategia de gobierno, que cuando luego se extiende en el misma con el plan de deslocalización de recursos, es otra decisión estratégica. Y cuando llega a Renfe, es otra decisión estratégica que es despleguemos nuestras capacidades en el territorio allá donde estamos. Y de aquí vienen los centros de competencias digitales. Y de aquí viene que Linares tenga hoy el centro de competencias digitales para el cuidado de los clientes de Renfe. Todo esto es consecuencia de decisiones estratégicas que cambian la vida de las personas. Y voy a hacer referencia a cuatro casos de cómo cambian la vida de las personas. Porque esto, más allá de las 71 personas que están aquí, de los números, más 38, pues 108. No, es que para algunas personas la cambia la vida, ¿no? Pues Ana. Ana es una chica que estudia biología en Jaén. Su familia es de Linares. No pensaba que iba a poder desarrollar su vida profesional en Linares. No, no, era una cosa inalcanzable. Bueno, pues hoy está aquí al cargo de una parte del equipo en labores de coordinación. O Gloria, que nace en Baeza, el 83% del equipo es de Linares. Y el resto, o es de Vilches, como es el caso de Juanma, o es de Baeza, o es de Úbeda, todos son de la zona. Linares es el pueblo de atracción. O de Alberto, que tiene 25 años, que también es de Linares, que en su día estudia FP de informática. No le salen bien las cosas, hace otro módulo y aquí acaba como responsable echando una mano en la plataforma tecnológica. Claro, nosotros estamos muy contentos de haber podido echar una mano, bueno, pues a un montón de gente, que son 108, que no es un montón indefinido, con una media de 32 años, chicos jóvenes, pues que al final van aquí a desarrollar su vida profesional, ¿no? Por eso estamos muy contentos, muy agradecidos de vuestra ayuda y que sabemos que nos vais a seguir prestando en el futuro. Y, oye, yo con estas palabras, pues le cedo a Renfe, que también ha sido determinante en todo este proceso, pues el tiempo para su intervención. Gracias, Paco. Muchas gracias, Óscar. Buenas tardes a todos y a todas. Suteranada del Gobierno, presidente de la Diputación de Jaén, alcalde, amigos, todos y todas. Para Renfe, efectivamente, es un placer y un motivo de satisfacción estar hoy aquí presentando esta puesta en servicio de la producción y del desarrollo de la actividad de este Centro de Competencias Digitales de Linares. Esto es fruto de un trabajo importante que, desde la compañía, desde el Grupo Renfe, iniciamos desde el mismo momento en que este Gobierno de la Nación y este Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, impulsó el Plan de Localización de Recursos con el objetivo fundamental de incentivar las economías locales a través de generar, pues, una actividad desde el punto de vista de la eficiencia tecnológica y, por tanto, con la incorporación de personal y profesional altamente cualificado para esta labor. En ese sentido, en Renfe, entendíamos que teníamos que estar alineados con este proyecto, dada nuestra vocación de servicio público y desde nuestra responsabilidad social que tenemos también. Y, en ese sentido, empezamos a pensar en la implantación, en el diseño y la implantación de estos Centros de Competencias Digitales. También empezamos a pensar dónde ubicarlos, esas ubicaciones idóneas con determinadas características. Pensamos en localidades vinculadas al ferrocarril, con ciertos lazos históricos con el ferrocarril y también con esa necesidad de impulsar esas economías locales. Tengo que decir que, desde el primer momento que pensamos en Andalucía, pensamos en Linares, como una ciudad que, de alguna forma, se adapta a ese perfil que íbamos buscando. Obviamente, es una ciudad muy vinculada al ferrocarril y a Renfe en particular, y también con la necesidad de desarrollar ese tipo de proyectos en la propia economía local. También hubo otra razón importante. En este sentido, desde el primer momento, las instituciones aquí representadas se pusieron a disposición de Renfe, a disposición de los israíls, pues para facilitarnos todo aquello que fuera posible para ejecutar este proyecto, que hoy ya no es proyecto, es una realidad. Por tanto, desde Renfe, subdelegada, presidente, alcalde, nuestro agradecimiento siempre será permanente a las instituciones de Jaén. Con ese objetivo que teníamos de diseño de la construcción de estos centros de competencias digitales, también, de alguna forma, casaba con otra línea estratégica de la compañía de Renfe, y era internalizar cierta actividad, ciertos elementos clave para nuestro core de negocio. Y, en este sentido, pues apostamos por los israíls, una empresa del grupo, evidentemente, como especializada en asumir esa actividad, que aportara esa optimización y esa experiencia tecnológica, y que, de alguna forma, también diera un valor añadido a la propia prestación de servicio hacia el cliente, hacia nuestros clientes. Obviamente, además, en este proceso que estamos inmersos, como sabéis todos, de la liberalización del propio sector. Por tanto, estamos hoy aquí, pues inaugurando, poniendo en valor esta actividad, que desde este centro de competencias digitales, el objetivo, fundamentalmente, es optimizar todos los procesos de atención e información al cliente, tanto a viajeros particulares como a empresas, con un trabajo de 24 horas al día, 365 días del año. El centro cuenta con una plataforma tecnológica que permite, además, pues una visión unicanal y permanente de todo lo que es el proceso de experiencia de viaje. Desde que alguien piensa en resolver una necesidad de un desplazamiento, hasta la propia adquisición de títulos de transporte, todas las comunicaciones que nos cruzamos durante el desplazamiento del viaje y el propio servicio de postventa, pues como bien nos indicaban en la presentación que hemos hecho. Por lo tanto, insisto, un elemento clave en lo que es el negocio del Renfe viajeros en particular. Y yo concluyo casi como empecé. Hoy es un día importante para el Renfe, es un día importante para la ciudad de Linares, un día importante para las instituciones de Jaén, porque yo creo que efectivamente se pone en valor la política hacia las personas. Y en ese sentido, nosotros como empresas públicas seguimos comprometidos a contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Su delegada. Muchas gracias, Paco. Director regional de Renfe, Óscar, alcalde, presidente de la Diputación, querido Francisco Reyes. Bueno, yo creo que hoy se están diciendo cosas muy importantes aquí. Y, bueno, es cierto que siempre, yo creo que en todas las tareas públicas queda mucho por hacer. Siempre hay muchas cosas por hacer. Claro, sin duda, si no hubiera cosas por hacer, casi que no tendríamos sentido ninguno de los que estamos aquí. Hay muchas cosas por hacer. Pero hay maneras y maneras de hacer las cosas. Yo pienso que la apuesta que ha hecho Renfe, que ha hecho el Gobierno de España a través de Renfe, por Linares, ciudad resiliente donde las haya, ciudadanos y ciudadanas resilientes donde los haya, por esta ciudad, respetando su bagaje, respetando su historia y sus tradiciones, porque, al fin y al cabo, las vinculaciones son importantes. Respetando todo eso y aprovechando el hecho de que tiene un campo universitario, que tiene una población muy importante, joven, formada, preparada y especialmente mujeres, que me gusta especialmente a mí, el perfil, bueno, digamos, el empleado tipo de este centro es una chica con 30 años, ¿no?, o 32 años, formada y que puede realizar su trabajo en el ámbito de su municipio, posiblemente de Linares o de una población cercana, lo que le puede permitir conciliar y lo que le puede permitir, bueno, tanto a ella, a chicas y a chicos emprender una vida en su municipio o cerca de su municipio, lo cual, sin duda, constituye una alternativa muy importante. Así que yo creo que hoy es un día de felicitaciones y un día en el que, como digo, aunque tengamos muchas cosas por delante y muchas cosas por hacer, sin duda hay cosas que está claro que se están haciendo bien. Así que mi enhorabuena a vosotros, mi enhorabuena al ayuntamiento, porque, sin duda, sin su apoyo primero hubiera sido casi imposible el que arrancara, el que este proyecto alcanzara esta velocidad de crucero, que esto es ya velocidad de crucero, 71 personas ya y la incorporación de 37 antes de que acabe el mes de mayo es velocidad de crucero. Así que mi enhorabuena a todos los que estáis trabajando aquí, a todos los chicos y chicas de Linares y de la comarca que han encontrado aquí un futuro profesional, porque, sin duda, eso es beneficio para Linares y para toda la provincia. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos y a todas. Hablaba con Paco Arteaga. Fue a principios del año 21, una vez que tuvimos conocimiento de que el Gobierno de España planteaba la desconcentración de instalaciones y de servicios del Estado, de distintos ministerios, sacar de la capital de España y de otras grandes ciudades aquellos servicios y aquellas infraestructuras que no necesariamente tenían que estar en la capital, ¿no?, cuando nos pusimos en contacto con el Gobierno para estudiar la posibilidad de que alguna de estas infraestructuras viniera a la provincia de Jaén. En aquel momento surgió la oportunidad, tras una decisión acertada por parte de Renfe, de recuperar la gestión de determinados servicios que, hasta ese momento, tenían externalizados. Nos pusimos a disposición de Renfe, a través del Reloj Israel, y en poco tiempo, a finales del año 21, este centro era una realidad. Además, teniendo en cuenta que pilló en plena pandemia, después de una inversión de más de 600.000 euros, este centro abrió sus puertas a finales del 21, con un orificio antetemporal de llegar a 200 trabajadores a finales de 2024. Yo tuve la oportunidad de hablar con el entonces presidente de Renfe, Isaías, del proyecto. Con Óscar, como empresa a quien se le había encargado la gestión, colaboramos en la búsqueda de este centro, un espacio céntrico, que al mismo tiempo tiene el valor añadido que le da vida a la propia ciudad de Linares. Hablábamos de la apertura de una cafetería, el entorno de este espacio, y eso siempre es bueno, ¿no? Y, sin lugar a dudas, yo aplaudir y agradecer esta decisión. Y hoy, este centro, pues, tiene 71 trabajador. Os he comentado, antes de que acabe mayo, se irá 108 trabajadores y seguirá creciendo, ¿no? Por eso, gracias al Gobierno de España, gracias a Renfe por esta iniciativa, en una ciudad en la que el ferrocarril ha sido, es y tiene que seguir siendo una constante. Hablaba con el alcalde, hoy día, CAF. Tiene 140 ingenieros trabajando en Linares. Hay empresas que trabajan para CAF, que tienen que sumar otros 25 o 30 ingenieros trabajando para CAF, ¿no? Y proyectos de presente y también de futuro, que, sin lugar a dudas, llegará a esta ciudad. Y, además, coincide en un momento, en los últimos siete días, con importantes noticias para esta ciudad, ¿no? Conocíamos, y está aquí el alcalde, pues, el Linares Plaza, que va a suponer la creación de más de 600 empleos en una ciudad como esta, que, sin duda, es bueno no solamente para Linares, sino también para su comarca y para el resto de la provincia, ¿no? Por eso, desde la Diputación Provincial, cogimos el proyecto con ilusión desde el minuto uno. Colaboramos con ellos en los aspectos que era necesario para que esto cogiera una velocidad rápida. Es verdad que, inicialmente, el proyecto lo que contemplaba era la instalación en Linares Baez, en la estación de Linares Baeza, que es donde existe esa tradición ferroviaria, pero creo que el local que se encontró aquí, en el centro de la ciudad, pues tiene al mismo tiempo ese valor añadido de dinamización del territorio y, en este caso, con absoluta colaboración por parte del ayuntamiento, ¿no? Y es un ejemplo más, ¿no? Primero vino esto, después vino el CTDES, que se ha anunciado hace muy poco tiempo y supone lo mismo, ¿no? La importancia de la descentralización, de la deslocalización de infraestructuras y servicios públicos que no necesariamente tiene que estar en la capital, que no necesariamente tiene que estar en las grandes ciudades, en las grandes urbes y que son elementos de dinamización y de mantener la población en el territorio, ¿no? Y, en este caso, como bien decía, no creo que era Paco, en relación a aprovechar los recursos humanos con los que tenemos. Una universidad, la Universidad de Jaén, el campus de Linares, que es un gran campus donde se ha hecho una gran inversión, donde brillan las carreras tecnológicas y que, sin lugar a dudas, tendrán que ir a más. Así que, muchas gracias a Renfe, muchas gracias a los Jirrail por el trabajo que están haciendo y que, sin duda, está dando respuesta a las expectativas que se habían generado en torno a este proyecto en la ciudad de Linares. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a los Jirrail, en la persona de Oscar y de Juanma, su director siempre presto a ayudarnos aquí en Linares. Muchas gracias también a Paco, a nuestro compañero de Renfe, como no a Diputación y, sobre todo, al Gobierno de España, que en un momento muy delicado, como decía el presidente de la Diputación, apostó por Linares. Y apostó por Linares con un proyecto nuevo, novedoso y que deslocalizaba un servicio público tan interesante como este. Tenéis que entender que este proyecto, que en pocas semanas llegará a tener 107 o 108 trabajadores. Eso supone casi el 90% de la totalidad del proyecto, que creo que se va a más de 120 trabajadores. Es importante que la Administración esté más al lado de la empresa, Oscar. Es importante que el Ayuntamiento de Linares haya hecho un movimiento con esta empresa. Hoy me congratulo tener aquí trabajadores que habéis formado en dependencias municipales, como es la Casa de la Juventud, que nosotros cedimos, como no puede ser de otra forma, a la empresa para que lo formase. Es importante que la empresa se haya ubicado en el centro de Linares, dinamizando todo lo que es el centro, con una novedosa empresa dedicada a la ingeniería y a la atención de Renfe, como no puede ser de otra forma, incorpore un nuevo foco de emprendimiento al centro de la ciudad. Pero también no es menos importante que la empresa siga creciendo y siga creciendo con ese 82, 83% de trabajadores de Linares y el 100% de trabajadores de la comarca. Creo que es importante seguir trabajando juntos, tanto con Renfe como también agradecer a su anterior presidente y a Raúl Blanco, el actual presidente, con el que me reuniré dentro de pocas semanas para seguir trabajando en otras cuestiones que no dependen de este centro de competencias digitales, sino de otras necesidades que tiene la ciudad y, en este caso, la estación Linares de Baeza para seguir avanzando en ese desarrollo o recuperación del ferrocarril en la comarca. Pero también es importante agradecer al Gobierno de España que, si no hubiese impulsado, con esta decisión de traer el centro de competencias digitales a nuestra localidad, no hubiese sido posible esta implantación, esta gran implantación de empleo que, sumada, como ha dicho Paco Reyes, el presidente de la Diputación, a otras empresas como CAF, como Grupo Trías y como otras que contemplan ya trabajos directos para el ferrocarril, hace que nos situemos, una vez más, como referente también en este sector. Eso, sumado a los más de 600 empleos que contemplan el nuevo centro comercial que presentamos hace solo dos días en Linares, de la mano de un gran grupo inversor y de una importante marca comercial, hará que Linares, por fin, tenga una ventana de futuro que era tan lejana hace tan solo unos meses y que ahora se ve tan cercana esa solución al desempleo que creo que estamos poniendo todas las Administraciones, tanto Gobierno de España como Diputación, como la propia Administración local. Estamos poniendo toda la carne en el asador para buscar esas soluciones que Linares ha necesitado. Terminar, como empecé, agradeciendo a Renfe, a Paco, a Loya Israel, a Óscar y, sobre todo, a Diputación y al Gobierno de España este apoyo por la ciudad y este apoyo por iniciativas empresariales que, como se ve, de gran calado y que dan resultados óptimos a la hora de buscar esa solución al desempleo, por el que ha pasado –y digo ha pasado–, hablando en pasado, de la ciudad de Linares. Muchísimas gracias y espero que sigáis creciendo y con el apoyo institucional del ayuntamiento. Muchas gracias.